Uno de los problemas psicológicos que veo con más frecuencia en la consulta de psicología es el de personas con trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se define por dos elementos, sobre todo obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos concretos, intrusivos, que se meten en la cabeza, que resultan molestos, que uno no se identifica con ellos, sino que le da rabia el tenerlos. Y las compulsiones son rituales o comportamientos que llevas a cabo fruto de esos pensamientos. Normalmente para disminuir el malestar generado por los pensamientos o para eliminar esos pensamientos molestos. Un ejemplo de rituales concretos nos lo envía nuestra compañera Ana López Varela, que nos muestra ejemplos concretos de TOC en este vídeo que vais a ver ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!